La respuesta que dan es una respuesta para un país, para una ciudad de tontos. Y por eso, yo no tengo un chévere allá, pero me siento ofendido. Los MUNE están ofendiendo. Dicen los MUNE que ellos no son financieras, que no son bancos. Que un sistema donde usted lleva cacao, ellos le compran el cacao y usted decide dejar el dinero allá. Y por dejarlo allá, eso es estrictamente lo que yo defiendo. Aquí, las instituciones del Estado, como es la superintendencia de bancos, la asociación de bancos, todos esos organismos que regulan, que regulan, había que preguntar, ¿cómo era posible que MUNE siguiera funcionando fuera de la ley? MUNE estaba funcionando fuera de la ley. Y la superintendencia de bancos y todas esas instituciones, hace mucho tiempo que debió acercarse a MUNE, porque lo que MUNE estaba haciendo no era normal. Ellos no estaban definidos como nada. Parece para no pagar impuestos, para algo así. Entonces, MUNE abusó de los franco-macorizanos. Por eso los franco-macorizanos deben unirse a la lucha que están librando. Estas personas que tienen ahorro ahí. Yo conozco gente que tiene dos millones, un millón, y entre menos tienen, más necesidades tienen. Y es una forma del pobre tener un sitio a donde diablos, no tener un dinero que lo pueda sacar todos los días, porque al pobre se le presentan necesidades todos los días. Hay que apoyar a esa gente. El pueblo tiene que empoderarse de eso. Y si un día, organizadamente, se requiere paralizar a San Francisco, en apoyo a una causa que ofenden a todo el mundo, que se logre eso. A esta altura de juego, hasta los edificios de MUNE deberían estar destruidos, debaratados por la rabia de la gente, porque ellos están matando a gente. Ahí hay gente que le están dando que están enfermos. Si vamos a hablar de muerte, los MUNE están matando a Macorizano, que a que el Macorí les responda con una actitud a la altura de los crímenes que están cometiendo los MUNE. Yo lo veo muy bien. Esta vaina no es ojo por ojo. Es un problema de responder a la acción que decía el profesor Dios en esta barra, que daba física a toda acción, a una reacción de mayor contundencia y de fuerza. Los MUNE están tratando a los macorizanos como si fuéramos un estúpido. Bueno, vamos a responderle, coño, desbaratándole todo si es necesario. Y que si hay que ir a las casas de los dueños de MUNE en la capital y pararse frente a la casa, mire, coño, lo vamos a desbaratar a casa si es necesario. Porque ellos están matando gente. La gente se está muriendo de tristeza. Todo aquel que tenga dinero de MUNE, eso lo va a matar, es una enfermedad. Y quienes lo están haciendo son los MUNE. Entonces los MUNE hay que responderle también como ellos lo están haciendo, con agresividad. Los MUNE están agresivos con los franco-macorizanos. Están agresivos. Así que esta noche, todo el que pueda asistir al parque, váyase al parque a darle un apoyo para que los MUNE vean hasta dónde estamos dispuestos los macorizanos. A desbaratarles todo ese edificio y hacer ahí un homenaje, no sé qué diablo se podría hacer ahí, como un homenaje a que los MUNE no se van a burlar de este pueblo. Los colitas que vinieron aquí fueron sinceros. No, nosotros no somos financieras, no somos bancos. Entonces, ¿bajo qué vaina estaban ellos funcionando aquí? Miren, a esta altura del juego, si por la realidad fuera, pero nosotros no conocemos la realidad. El dominicano se ha desnaturalizado y lo que conoce, lo que quiera decir la prensa. La prensa dice que nosotros somos descendientes de la luna y al otro día, yo soy de la luna y todo el mundo se cree que es de la luna. Pero la realidad que estamos viviendo, esto es un desastre de país. En los últimos 20 años, este PLD ha contribuido a que este país no es un sistema, este país no tiene sistema. Este país es un grupo de mafiosos que organiza la sociedad para poder seguir robando y haciendo mafia. Le voy a dar datos para que ustedes vean que esto no es un sistema. Los sistemas, miren, aquí no hay sistema educativo, porque un sistema se caracteriza, porque si tú montas una fábrica de zapatos y hay un sistema organizado, es para que tú metas piel de vaca y al final el sistema te tira zapatos. Gracias. Gracias.